Mi corazón es a un límite Yo creo en ti Mi corazón está sufrido Yo confío en ti Toma mi corazón Y quédate a mí No es más de un pie Con tu poder Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Y quédate a mí Toma mi corazón Toma mi corazón Es lo que tanto ha de lado mi alma, como en desierto y si que tanto ha de lado mi alma, ¡Depárame! 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 ¡Depárame mi vida! ¡Depárame! ¡Depárame! ¡Depárame!